A veces pienso que te miento cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Mi nombre es Estefany Ramírez Cardona y soy de aquí de la ciudad de Manizales Soy una persona muy creativa, muy tranquila, muy animalista Me encantan los animales y sobre todo apasionada por la música y por mi profesión Desde siempre me ha gustado la música En mi familia pues siempre hemos tenido la pasión por eso Por las notas y las melodías que nos llenan el alma de alguna manera Pero eso fue en el 2011 cuando decidí subir un video a Youtube Y comenzó todo, mi mamá es mi manager Ella se ha encargado de lo que es la parte administrativa Toda la gestión en cuestiones de medios y promoción de mi carrera como tal Entonces pues fue así, fue muy rápido Fue una noche, quiero subir un video, quiero ser cantante Y ya me dediqué a eso Me ha tocado, me ha tocado manejar otros géneros Saliendo aquí en la ciudad de Manizales, lo que son bares Por ejemplo me tocaba cantar popular Estuve en México casi dos meses, había me tocó cantar norteño, banda, música regional mexicana Entonces sí me ha tocado salirme un poquito del género Pero ya, ya yo me quedo aquí en la balada He estado nominada ya en premios en Estados Unidos, en Chile Los premios Jorge Pedreros, los premios K-Musical, los premios Lo Mejor Entonces, pero no hemos podido ir No hemos podido ir por problemas de pronto de la visa, económicos también Pero estoy nominada nuevamente este año La idea es poder ir, que van a ser en septiembre y en noviembre Entonces la idea es poder ir y quedarnos allá para asistir a los premios Teníamos varias opciones Teníamos como Estefa, eran como abreviaciones de mi nombre como tal Pero pues decidimos quedarnos con Estefi Porque Estefa no soñaba como tan lindo Entonces nos quedamos con Estefi precisamente por eso, por la abreviación del nombre Me encanta Adele, Adele es como mi ídolo, ella es como mi ejemplo a seguir Me encanta su sobriedad en el escenario, me encanta que es muy, muy ella No pretende como ser alguien más delante de las personas Entonces ella sería como mi modelo La sangre en mis venas, toda y toda por ti Contigo el mundo tiene final El tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que en tus manos te enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Primero rezo Rezo precisamente por eso, porque me vaya bien, porque todo salga bien El sonido, mis músicos, mi voz Oro mucho antes de las presentaciones Caliento un poco la voz también Y es más como la preparación mental Para no quedarme en blanco en los escenarios Tengo el lanzamiento de mi video oficial La canción que estoy lanzando últimamente, que es Higuaquí El lanzamiento lo vamos a hacer en el Auditorio Olimpia del Teatro Fundadores Estamos todavía coordinando las fechas La teníamos para el 13 de marzo Hubieron unos pequeños problemas de logística Creemos que va a ser para abril Pero igual pues vamos a tener un pendón Donde las personas van a ver para que se preparen Y para que vayan y nos acompañen Y el más principal hasta el momento es Asistir a los premios en Estados Unidos Ese fue Masoquismo Era una canción de un programa de televisión de Disney Channel Fue en el colegio La Gran Colombia Con la Policía Nacional Estaba como una planta en el escenario Literal, estaba quieta y no me movía Pero no se me olvidó la canción Que era lo más importante Entonces sí, esa fue la primer canción Tú eras todo para mí Yo no creía más que en ti Y te llegaste a convertir En mi religión Tú eras todo y nada más Eras mi luz, eras mi hogar En medio de la soledad Una bendición No me acuerdo de más Claro que sí Yo vivo con mi papá y mi mamá Mi hermana vive en Bogotá Vivo con ellos dos Y con mi perro Tengo un perro que se llama Rufo Él es la adoración de la casa Y mi mamá es mi representante Y mi manager también Entonces pues ha sido mucho apoyo Por parte de mi familia Por mis tíos, mis primos He tenido muchísimo apoyo Entonces es como eso Como el lazo familiar Bueno, cuando tengo que estudiar Voy a mi academia Es el centro artístico musical Allá veo lo que es técnica vocal Y lo que es instrumento Estoy viendo piano De vez en cuando también trabajo Con Manizales al desnudo Con ellos hago lo que son Entrevistas artistas Y parte cultural De la ciudad de Manizales Y últimamente estoy también En el rostro más lindo de Caldas Estoy participando Entonces pues es como muy movido Mi agenda últimamente Está muy copada Pero nada Hay que hacerle a todo Como siempre digo Yo estoy casada con la música Esa es mi pasión Esa es mi vida Y yo vivo y respiro por eso En este momento No estoy involucrada En una relación sentimental Pero de igual manera Creo que estoy Lo suficientemente bien Así como estoy Si llega la persona Será bien recibida El mirador de Chipre Me encanta el mirador de Chipre Porque amo la naturaleza La vista de las montañas Y los paisajes Y los atardeceres de la ciudad Me fascinan Entonces ese sería Mi lugar preferido En realidad No es como mucho Cuestión de inspiración Ni de experiencias personales Yo como digo En todas las entrevistas Es como si me insertaran La letra En la mente Y comienzo a escribirla Yo puedo tener una canción En 10 minutos 15 minutos Tengo muchas letras Solo tengo una Que es composición Mía Por experiencia propia Que es Lo mejor de ti Es una canción En contra del bullying Y el maltrato Entonces Esa sería como la única Que ha sido Por experiencia personal Y ya de acuerdo A como nos vaya En la promoción Vamos a hacer una gira A nivel Colombia Si es posible También a nivel internacional Yendo a Estados Unidos Vamos a volver a México También con la ayuda de Dios Entonces Más canciones Sí Tengo muchas letras Pero por el momento Estamos como más Enfocadas en esta Me pueden encontrar En Facebook Como Estefi Y en Instagram Me encuentran Como Estefi.music Y ya no sé Qué hacer No sé qué hacer Sin ti Mi corazón No te deja ir Aunque yo sé Y ya no sé Qué hacer No sé qué hacer Sin ti Mi corazón No te deja ir Aunque yo sé Que no me quieres A mí Esta es mi historia Y esta es mi vida ¡Bravo! Esperando un poco De tu amor Pidiendo a gritos Tu corazón Yo sigo aquí Yo sigo aquí ¡Gracias!